El subsecretario de Servicios de la Salud del Estado, Manuel Adalberto Pérez Lanz, informó que el COVID-19 está controlado y al momento sólo ocho pacientes permanecen hospitalizados, siendo atendidos en todo el sector salud. Sin embargo, exhortó a la población a seguir manteniendo las medidas sanitarias y el uso de cubrebocas. Indicó que poco a poco los casos están disminuyendo, pero es relevante seguir con las campañas para concientizar a la ciudadanía a mantener el uso del cubrebocas en los espacios cerrados. En el Estado ha estado controlado, tenemos hoy en día ocho pacientes hospitalizados en todo el sector. Acuérdense que llegamos a tener casi 800 pacientes, hoy tenemos ocho en todo el sector salud y estamos preparados de todos modos por cualquier cosa que pueda suceder. Tenemos medicamentos nuevos que han llegado vía oral para el tratamiento de las fases leves y la clase moderada de COVID. Los tenemos en existencia y no ha requerido hasta el momento ningún paciente del mismo para su atención. Siempre es un cuidado lo del COVID. El COVID llegó para quedarse y nosotros debemos de tomarlo como una enfermedad que va a permanecer con nosotros durante muchísimo tiempo. Por eso es importante mantener nuestro organismo sano. Si tenemos enfermedades o comorbilidades como obesidad, diabetes, hipertensión, cardiopatías, debemos de controlarlas y tratar de llevar una vida lo más sano posible para poder hacer frente a la enfermedad y sobre todo oportunamente vacunarnos. En un consejo que nosotros podemos dar, acuérdense que tenés una disposición nacional, en los espacios que se encuentren cerrados hay que continuar usando el cubrebocas, sobre todo si tenemos enfermedades subyacentes que puedan complicarse y en los espacios abiertos pues es opcional. El funcionario señaló que la Secretaría de Salud continúa con las campañas de vacunación contra COVID e incluso el próximo mes de octubre iniciará la campaña de vacunación contra la influenza para seguir reforzando la salud de la ciudadanía. Marisol Mateos, Noticias TVT.